Hola que tal amigos mi nombre es Jesse, en este vídeo les tengo buenísimas noticias para el estado de California ya que California ha aprobado su propio estímulo económico de casi 10 billones de dólares donde 5.7 millones de personas van a poder recibir un estímulo económico de 600 dólares hasta 1200 dólares les quiero presentar toda esta información especialmente para más o menos cuando ustedes van a poder recibir este estímulo económico quién calificaría y qué es lo que tienen que hacer ustedes en este momento para poder recibir este estímulo económico de 600 a 1200 dólares les recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder estas noticias que les tengo tan importantes en el vídeo de hoy primero muchos saludos a Mauricio Tornero y también a Johnny Chen Hwang ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el vídeo anterior si ustedes son nuevos a este canal les considero que se suscriban les traigo actualizaciones todos los días y les presento todo lo que está pasando en la economía aquí en Estados Unidos así que amigos suscríbanse si a ustedes les gustan todos estos temas dicho eso vámonos a los temas de hoy amigos en este momento por favor díganme si ustedes viven aquí en el estado de California como yo yo vivo aquí en Los Ángeles porque les tengo buenísimas noticias esta información que les voy a venir presentando es un estímulo económico bueno un cheque de estímulo económico de 600 a 1200 dólares para dos grupos aquí en California ojo amigos este cheque de estímulo económico es completamente aparte de las negociaciones que se están llevando en este momento allá en Washington más y más estados están tratando de tomarse esto a sus propias manos y aprobar su propio estímulo económico en este momento ya le ha tocado al estado de California nos vamos a la computadora y les quiero presentar toda esta información amigos para que ustedes sepan lo que acaba de aprobar California porque no tan solo es para los cheques de estímulo económico sino ha aprobado más ayuda especialmente hay pequeñas empresas que podrían recibir hasta 25 mil dólares en subvenciones para ayudarlos durante esta pandemia así que no se despeguen y quédense hasta el final amigos antes de continuar yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibara donde cada vez que ustedes vayan a sus tiendas favoritas de compras por ejemplo la Target o la Walmart y escanean su recibo usando esta aplicación ustedes van a recibir cashback si descargan la aplicación el día de hoy ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bienvenida pero tienen que usar la aplicación amigos yo se les recomiendo esta aplicación y está en la descripción bueno amigos deja les presento esta información buenísima para muchos de ustedes que vienen siendo 5.7 millones de personas aquí en el estado de California porque oficialmente se ha aprobado porque ustedes amigos van a venir recibiendo un cheque de estímulo económico de 600 dólares y hasta 1200 dólares deja les explico toda esta información amigos para que ustedes puedan entender claramente quién va a venir calificando para esta ayuda tan buena en estos tiempos entonces los legisladores del estado de California aprobaron un proyecto ley que aprueba cheque de estímulo de 600 dólares para casi 5.7 millones de personas el día de ayer de lunes al hacerlo vencieron a los legisladores estadounidenses que aún no han aprobado un plan para emitir cheque de estímulo por valor de 1400 dólares a los residentes estadounidenses más necesitados obviamente estos 1400 dólares se están refiriendo verdad las negociaciones que están en este momento a nivel federal verdad como se los he mencionado muchos estados en este momento están tomando esto a sus propias manos y están aprobando sus propios paquetes de estímulo económicos y como pueden mirar California es uno de esos estados los cheques de California son parte del paquete de estímulo de 9.6 billones de dólares del gobernador demócrata Gavin Newsom destinado a ayudar al estado a recuperarse de la recesión recesión económica relacionada con el coronavirus él y los líderes legislativos anunciaron el paquete el miércoles pasado y se espera que no hicien firme el proyecto ley oficialmente ya el día de hoy pero amigos esto ya fue aprobado oficialmente los cheques y aquí amigos es para que ustedes puedan entender quién va a venir recibiendo estos 600 dólares porque también como se los he mencionado es posible que personas puedan calificar para 1200 dólares el primer grupo verdad vamos a hablar primero el primer grupo que va a poder calificar para estos 600 dólares los cheques de 600 dólares estarán disponibles para los californianos que sean elegibles para el crédito tributario por ingresos del trabajo y ITC por lo general esos californianos que ganan menos de 30 mil dólares por año si ustedes no saben qué significa esto amigos y ITC aquí estamos en la página del IRS para que ustedes puedan recibir este esta definición directamente de la IRS eso sí el ITC significa el crédito tributario por ingreso del trabajo ayuda a los trabajadores y a las familias con ingresos bajos a moderados a recibir un crédito tributario si califica puede utilizar el crédito para reducir los impuestos que adeuda y quizás aumentar su reembolso que quiere decir amigos van a ser para aquellas personas que ganan de 30 mil dólares por año o menos verdad ese es el primer grupo ese grupo el segundo grupo es el siguiente otro cheque de 600 dólares estará disponible para las personas que ganan menos de 75 mil dólares al año y utilicen un número de identificación de contribuyente individual que viene siendo el ITN number para declarar sus impuestos este grupo incluye a personas que no tienen números de seguro social algunos de los cuales son inmigrantes y no recibieron los pagos de ayuda federal de 1200 dólares enviados en el 2020 eso amigos es importantísimo porque este segundo grupo va a ser para todas las personas aquí en Estados Unidos que tienen ese número de ITN number y hacen sus impuestos verdad ellos van a poder calificar para un cheque de 600 dólares si ganan de 75 mil dólares o menos pero amigos esto es lo importante como pueden mirar aquí algunos californianos se incluirán en ambos grupos y como tales recibirán un total de 1200 dólares que quiere decir si ustedes por ejemplo amigos que decir aquí en California perdón ustedes ganan menos de 30 mil dólares verdad ustedes técnicamente entrarían a este grupo verdad de 600 dólares del EITC verdad y si tienen el ITN number entrarían a este segundo grupo de 600 dólares que quiere decir ustedes calificarán calificarían por un total de 1200 dólares ok en un comunicado emitido el día del miércoles pasado Newsom dijo que los pagos se proporcionarían a estos hogares poco después de que presenten sus declaraciones de impuestos del 2020 pero amigos les quiero presentar más o menos y les quiero dar una fecha más exacta para cuando ustedes van a poder recibir este dinero se dice amigos que las personas que son elegibles para el dinero deben recibirlo entre 45 días como pueden mirar aquí a 60 días después de recibir su reembolso de impuestos estatales según la junta de impuestos de franquicias que quiere decir amigos ustedes en este momento lo que yo le recomiendo es que vengan haciendo sus impuestos lo más antes posible para que puedan calificar para este estímulo económico de hasta 1200 dólares pero amigos eso no es todo este estímulo económico que se ha aprobado ya oficialmente en California como se los he mencionado incluye alivio directo a individuos y familias en forma de cheque de estímulo económicos pero amigos también incluye el alivio inmediato para las pequeñas empresas que se ha cuatruplicó que quiere decir que hay un total de 2 billones de dólares y donde hay subvenciones de hasta 25 mil dólares para las pequeñas empresas más afectadas por la pandemia y también asigna 50 millones para instituciones culturales cuando ya salga más información directamente como las pequeñas empresas pueden aplicar para estos 25 mil dólares que serían completamente gratis yo se lo voy a presentar pero es otra ayuda que incluye este 9.6 billones de dólares que ha aprobado California también incluye exenciones de tarifas para licenciaturas de más afectados incluye más recursos para el cuidado infantil crítico que viene siendo el acuerdo agrega poco más de 400 millones en nuevos fondos federales que proporcionarán estipendios de 525 dólares por niño inscrito para todos los proveedores de cuidado infantil entonces amigos si ustedes tienen hijos en este momento que lo están cuidando en ciertos centros es posible que califiquen hasta 500 525 dólares por niño otra ayuda que incluye este estímulo económico es ayuda adicional para individuos y familias y este creo que se enfoca más para la asistencia financiera y servicios a través de housing for harvest es un programa que brinda apoyo a los trabajadores agrícolas que deben estar en cuarentena debido al coronavirus el acuerdo también proporciona 35 millones combinados para bancos de alimentos y pañales verdad otra ayuda que incluye es ayuda financiera de emergencia para apoyar a los estudiantes de colegios comunitarios incluye asistencia para la solicitud y el alcance de estudiantes del CalFresh también amigos incluye restauración de reducciones pero obviamente en este momento lo más importante que les quería presentar es que oficialmente California ha aprobado para 5.7 millones de personas van a obtener por lo mínimo 600 dólares en cheque de estímulo económicos y ciertos grupos podrán recibir hasta 1200 dólares y esto amigos va a estar en camino muy muy pronto y bueno amigos es toda la información que les tengo en el video de hoy espero que esto les haya ayudado a todos ustedes entender si ustedes viven aquí en el estado de California sobre esta gran gran ayuda sobre este estímulo económico que se ha aprobado de casi 10 billones de dólares y lo que yo les recomiendo amigos verdad esta es mi recomendación traten de hacer sus impuestos lo más antes posible si ustedes amigos caen en estos dos grupos que les acabo de presentar en este video para ver si ustedes pueden calificar verdad traten de hacer sus impuestos lo más pronto posible porque como se los he mencionado entre 45 a 60 días es posible que les manden este dinero y a lo que yo he estado leyendo amigos no tienen que aplicar en ningún lado por eso les recomiendo que hagan sus impuestos lo más pronto posible porque al parecer el gobierno bueno aquí en el estado de California se van a venir enfocando en sus ingresos que ustedes están sometiendo verdad del 2020 por eso están diciendo que lo hagan lo más pronto posible para que puedan recibir estos cheques de estímulos económicos lo único que ya les pido en este momento por favor suscríbanse compartan este video con un familiar o en Facebook si viven especialmente aquí en California para que sepan de esta gran ayuda lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video para el próximo video